Música Por la forma de pararse En el medio de la cancha De matarla con el pecho De volar hasta la raya No se sabe con qué piel Se desmarcará otra vez Con una muña fugaz O sirviendo una pared Por la forma de pararse Y afrentarla contra el piso Levanta con la cabeza Ganando el pique cortito No se sabe con qué piel Deja en pagar otra vez Con una muña fugaz En su camino a la red Como quiebra la cintura y la razón Y se acomoda en el aire En el aire pátano Y para la pista me llegó Al domingo Al domingo Por la forma de cambiarla Sin hacer una de más... ¡Claire! Por esa comba exquisita Que se anticipa al azar No se sabe con qué pie Se desmarca la otra vez De las camillas del par En su camino a la red Por la forma de cambiarla Para palcar el penal ¡Claire! De lo lateral De mis ojos que no creeré Cómo quebrará tu duda Es la razón Y se acordó De la vida Y el pájaro Para pintar ese gol Al domingo ¡Claire! 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 ¡Claire!